¡Aplausos! ¡Aplausos! Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te vengues en la cama Quiero ganar y siempre se van a casar No te vengues en la cama Quiero ganar y siempre se van a casar Quiero ganar y siempre se van a casar Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te vengues en la cama Quiero ganar y siempre se van a casar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!